Música Hoy nos trasladamos con el programa Una Casa de Familia para mostrarte las últimas tendencias en materiales compactos para revestimiento de mesadas y paredes César, estamos en Una Casa de Familia para ver como quedaron los productos aplicados de Stone Control Realmente la cocina es increíble Una casa muy bella, toda la casa y en especial esta cocina que la han modificado, renovado hace muy poco tiempo y acá de los productos que nosotros tenemos hemos aplicado Silestone tanto en la mesada como en las paredes o sea se repite en la pared hasta las escenas, lo que le da una gran importancia a la cocina y no mezclas materiales ¿Qué color eligieron y cuáles son las características que tiene el Silestone? El Silestone es un compacto, que son los materiales nuevos, es lo último en el mundo Si bien Silestone ya nosotros por ejemplo desde el año 2003 lo trabajamos con mucho éxito es una composición de cuarzo en un 96% y un 4% de una resina industrial que eso se le quita el aire, se compacta y después se lustra, se hace plancha por plancha y es un material con un montón de servicios porque no es susceptible ni de rayarse ni mancharse El color predominante en esta cocina es el blanco, por lo tanto se eligió combinarla con el Silestone Miami White Miren que bien que queda, tanto en la mesada como en la pared ¿Cómo son los recortes a la hora de la colocación teniendo en cuenta por ejemplo las tomas de luz y diferentes elementos de la cocina? Bueno, para eso nosotros tenemos un equipo que son los colocadores que aprendió a trabajar el oficio en el taller, además han hecho cursos de capacitación en Buenos Aires porque son productos que tienen sus técnicas y bueno, hay que aprender a hacerlo entonces cuando se vienen las planchas vienen ciegas y todas las perforaciones, todos se hacen en obra Por ejemplo, lo mismo ocurre cuando se trata de una llave de gas, es una perforación Tal vez uno dice, bueno, es muy simple una perforación, pero una perforación que vos te equivocás en una placa de semejante tamaño es un problema Por eso es muy importante y nosotros armamos un equipo de colocación para que la gente se vea respaldada y protegida en ese sentido Cuando nos equivocamos nosotros el costo es nuestro, entonces el propietario tiene una garantía que es valiosa también al momento de hacer el trabajo César, una isla importante en el centro de la cocina que invita a la reunión y en este caso, ¿qué eligieron? Bueno, en este caso el material también es silestone, es otro compacto Se llama calacata gold, que tiene una beta muy parecida al mármol calacata Es muy difícil que se dé cuenta que esto es un compacto hecho y no que lo hizo la naturaleza Y con todos los beneficios de lo que vimos recién, del Miami White o de cualquier silestone O sea, materiales que son inalterables, esto es para usarlo y disfrutarlo porque realmente no tienen contradicción ¿Silestone cuántos colores tiene o cuántos propone? Silestone tiene una amplia paleta de colores, por ejemplo en los blancos, cuatro o cinco tonos distintos de blanco Y después tenés grises y tenés una variedad de colores y además decorativos como los que simulan mármoles Pero podemos hablar entre 25 y 30 colores Los blancos y los cálidos son los que más se usa Y también el negro y el gris, hay muchas cocinas que se adaptan mejor a esos colores No solamente ustedes trabajan silestone, que lo podemos ver aplicado en esta cocina bellísima Sino también otros materiales dentro de la empresa De la misma firma, o sea, la misma firma que fabrica esto, que esto se hace en España, que se llama Cosentino También ellos fabrican otro producto que se llama Decton Es un material que está hecho con distintos minerales que son compactados a 25.000 tolenadas O sea, 25 millones de kilos de un solo impacto Por eso dicen que hacen lo que hace la naturaleza en miles de millones de años, lo hacen en un golpe Se hornea a 1.200 grados Entonces queda un producto con cero porosidad y de una rigidez todavía superior a la que tiene el cuarzo, que ya es muchísimo Pero también tenemos los clásicos como los mármoles y los granitos Sí, sí, obviamente, se siguen usando mucho Nosotros tenemos todos los granitos nacionales Mármoles no, porque en este momento la Argentina no produce mármoles Y tenemos muchísimos mármoles de origen importado, de la India, de España, de China, de Brasil, mucho Bueno, eso lo tenemos todos siempre en stock y que es lo que tradicionalmente trabajamos Nosotros hace 40 años que estamos en esto y te estoy diciendo que hace 17 que estamos con los compactos Sí, además uno cuando va a la fábrica puede también ver en el centro de distribución de logística que tienen ustedes ahí Todo el proceso y todas las piezas En general les gusta ir y ver el proceso, ver su plancha de material Y además el asesoramiento, que es un asesoramiento realmente profesional Las dos personas, que son dos chicas que están en la venta, son arquitectas O sea, que son gente que está muy, muy afilada en el tema decoración Para la lectura de un plano, para explicar, para poder asesorar y demás Bueno, César, felicitaciones y son un orgullo como empresa Marplotente Gracias, muy amable Gracias, muy amable Gracias, muy amable Gracias, muy amable